La Escuela de Arte cumplió 7 años desde su creación y lo festejó con una muestra abierta a todo el público donde pueden apreciarse parte de los trabajos que se hacen durante el año en varios de los talleres y cursos que dictan. Muy contentos por el acompañamiento de la gente, hemos previsto la entrega de los diplomas por el primer concurso de dibujo, Papeles en el Viento, en el marco del primer festival de cine infantil, Molinos de Papel. Así que fueron seleccionados 21 trabajos y realmente el 80% de los chiquitos estuvo acompañándonos. Así que vinieron 7 familias de la localidad de Las Armas, 8 o 9 familias de Maipú y bueno, realmente un marco muy lindo, muy cálido, con el acompañamiento familiar a la entrega de los diplomas de estos pequeños. En esta oportunidad la exposición se compone por parte de los trabajos que se han realizado en esta primera etapa del año, de los talleres de dibujo y pintura, tanto a nivel adultos como a nivel niños, también del taller de cestería ecológica y reciclado, el taller de porcelana en frío, taller de mosaiquismo, de fotografía, también nos acompañan del taller de telar y de tejido a dos agujas y crochet. Tenemos también un rincón con trabajos de soguería. Así que, bueno, la idea era mostrar parte de los trabajos que se han realizado en estos talleres y bueno, realmente muy conformes con el acompañamiento de la comunidad y la producción de los trabajos. Realmente el que viene se asombra de la calidad de los trabajos. Hay obras muy, muy hermosas que parece mentira que se hicieran en un taller cultural. Amén. 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 Gracias.